Nuevo León, México Nuevo León, México La zona de la música norteña 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 de pieza cabeza una palomita blanca de pijito colorado y llegan a este escenario en la batería Iván Martínez en el barco eléctrico de Sierra en el agotexto y segunda voz en el acordeón y primera voz en el visor animación José Rosales ya estamos listos repárate porque ya están aquí los viejos y a veces de finales del viejo los viejos los viejos y a veces de finales los viejos y a veces de finales en las cumbres de un verde vestido triste y a veces cantaba un dilema Y decían sus cantares tan tristes Por la llave una borra y su reloj Por lo poco que puedo entenderle Son sus venas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve, vuelve, viende, viende Y darte sufrir por ti